Captura la bandera ¡Suscríbete al canal! 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 Camuflaje activo, en camino. Camuflaje activo, disponible. Tienen nuestra bandera. Malas noticias. El portador enemigo se ha mostrado. 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 ¡Armas de poder en el carro! Horrible forma de morir. ¡Bandera de vuelta! ¡Bandera de vuelta! ¡Bandera de vuelta! ¡Bandera de vuelta! Traje activo, en camino. Traje activo, disponible. Traje activo, disponible. Traje activo, disponible. Traje activo, disponible. Objetos de poder, en camino. Doble muerte, triple muerte. Portador de bandera, enemigo. Nos detectaron, Spartan. Objetos de poder, en el campo. Bandera de vuelta. Bandera capturada. Tome el S7. Bandera, enemiga. Bandera, enemigo. Bandera, enemigo. Un compañero. Quedan cinco minutos. Muro portátil adquirido. Bandera, enemigo. Tomaré eso. Los escudos están apagados. Esta es una razoncial, justo aquí. Camuflaje activo, en camino. Camuflaje activo, en camino. Hay un enemigo ahí. Muro portátil, obtenido. ¡Armas de poder en camino! ¡Armas de poder en el campo! ¡Los tangos! ¡Eres increíble, Spartan! ¡Camuflaje activo en camino! ¡Nuestro equipo tomó la bandera, enemiga! ¡Camuflaje activo aquí! ¡Se quemaron nuestra bandera! ¡El portador enemigo se ha mostrado! ¡Bandera enemiga devuelta! ¡El enemigo capturó tu bandera! ¡Desplegaron sus escudos! ¡Queda un minuto! ¡Se acercan! ¡No, no! ¡Los tangos! ¡Vamos! ¡No! ¡Mira! ¡No! 10 segundos Objetos de poder en camino Empate Tiempo extra ¿Estás seguro de esto? Tal vez resultemos heridos Toma eso Basta de esconderse Perdimos a un compañero ¿Qué es como tomó la bandera enemiga? ¡Qué buen disparo! ¡Los veo! ¡El portador enemigo! ¡Cielo! ¡Un arma de largo alcance! ¡Bandera de vuelta! ¡Bandera capturada! ¡Victoria! ¡Bandera de vuelta! ¡Gracias! ¡Gracias!